al ataque la mañana de este lunes. Un hombre asesinó de un martillazo en la cabeza a su hermano cuando se encontraban dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Miguel Iglesias en San Juan de Miraflores. Se trata de Gregory Canchanya Luján, de 37 años, quien murió en el acto producto del fuerte golpe. De acuerdo con los vecinos, la víctima era el último de los hermanos varones de esta familia. Bueno, lo que están comentando la gente es que se han peleado entre hermanos, pero nosotros no sabemos la definitiva. Lo hemos sido tranquilo, el chico siempre respetoso. Cada vez que pasamos nos saludamos. Hasta el lugar llegaron los peritos de criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y las diligencias de ley. Tras lo ocurrido, el autor del crimen habría huido con rumbo desconocido. Vecinos de la zona aseguran que San Juan de Miraflores se ha convertido en un distrito de alto índice delictivo y temen por su seguridad. Acá tenemos que retirarnos a las 7 de la mañana, 7 de la noche. Sí, bárbaro, ahora por los cantilados, o sea, peor. Yo vivo acá frente a la Panamericana Sol, es un poco tranquilo, pero más acá veo muerto, 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 por acá, muerto, por acá. Familiares de la víctima evitaron dar declaraciones. Las investigaciones están a cargo de la de PINCRI. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.